Ray, ¿otra vez más LEGO Super Mario en el canal? Pues sí, efectivamente. ¿Y hoy qué tocará? Pues hacer el unboxing de este pack y probarlo también, obvio, del Chomp Cadenas. Ya habéis visto cómo hemos creado nuestra propia aventura y además también lo que sería el Pantano Venenoso con Floruga. Lo tenéis todo subido aquí arriba en mi canal. Así que echarle un ojo, ¿vale? No os dejéis ninguno por ver. Sobre todo este que es muy interesante, ¿vale? Ya verás, os va a molar un montón este. Bueno, 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 Ray, ¿qué tenemos por aquí? Pues el Chomp Cadenas que lo abriremos hoy y además tenemos por aquí para abrir todavía los trajes de Mario y algunos enemigos aleatorios que, ¿por qué no? Podría abrir ahora uno, ¿no? Y ya otro día también abriremos el pack de las plantas piraña. El cual tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero pido, insisto, todo esto lo abro en directo a través de Twitch. ¿Ok? Así que seguidme en Twitch. Yo os explico un poquito aquí cómo funciona y cómo interactuamos con este producto. Sin embargo, el montaje puro y duro lo hago en directo por si queréis verlo en Twitch. Aunque, bueno, ya llegáis un pelín tarde para verlo. Pero para la próxima vez que sepáis que estoy en directo todos los días a través de Twitch. Nada, Ray, espérate, que me dice algo Mario. ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Mario, ¿qué pasa? Oh, me pide que os diga que le deis un fuerte like a este vídeo, que te suscribas si te gusta LEGO Super Mario y darle bien fuerte a la campanita, porque si no os perderéis mis siguientes vídeos de LEGO Super Mario. Y no querríais eso, ¿verdad? Así que venga, let's go con el unboxing ya mismo del Chomp Cadenas. Bueno, vamos ahora con el del Chomp Cadenas que está por aquí. Ahí lo tenemos, ¿ok? Así que haremos el unboxing y lo montaremos enseguida. ¡Oh, que se va, eh! A ver, en esta caja nos incluye, atención, el Chomp Cadenas, ¿vale? ¿Y esto cómo se llama? Que no tengo ni idea. Se llama Spinarco, ¿ok? No tengo ni idea, chicos. Nos incluye estos dos enemigos y una cajita de monedas, ¿eh? Cuidado. Así que nada, vamos a montarlo, que va a ser súper fácil y rápido. Y luego integramos esto a lo que es la caja que montamos hace un tiempo, ¿vale? Ahí está. Donde incluyen un montón de elementos para poder jugar. Ahora sí, recuerdo que para jugar a esto, requerirá que tengáis el pack inicial de LEGO Super Mario. ¿Veis? Con Mario para que interactúe con este nivel. ¡Que lo sepáis! Iniciamos la aplicación de LEGO Super Mario y ahí seguiremos todos los pasitos. Que con esto, chicos, es súper fácil montar todos los sets. Aquí añadimos uno, lo buscamos, el del Chomp Cadenas, que estará por aquí cerquita. Ahí está. Lo marcamos y ya empezamos a montarlo. Vamos allá. Coloco bien la cámara y empezamos. A ver cómo va a interactuar el Chomp Cadenas con este nivel. Venga, vamos allá. Lo abrimos. Recuerdo que tenéis toda la información en la página web de RayBacon.net con todos los sets. ¿Ok? Todos los sets. Solo hay tres bolsos aquí. Esto va a ser súper fácil de montar. ¿Ves? Ya en la aplicación ya te muestra la bolsa que debemos abrir. La abrimos. Ahí está. Vale, hop. Ok. Bolsa número uno. Facilísimo. Lo sacamos todo. Y ahora en un periquete lo veréis todo montado. Mirad. Aquí tenemos ya montado a Espinarco. Bueno, hombre. Mario, ponte en marcha. Primero lo vinculamos en la aplicación para que detecte el nivel. Y escaneamos al Espinarco. Y aquí ya vemos que se ha vinculado todo. A jugar. Pues nada. Le clicamos y a seguir los pasos. Venga. Solo hay tres bolsas. Tampoco será muy complicado esto. La bolsa pequeña también la abrimos. Y a seguir los pasos. Os muestro ahora cómo queda a continuación este nivel. Y aquí, amigos, tenéis montado ya a Mario. Ojo, Mario. Ponte en marcha. Ahora, por fin. Vale. Aquí tenemos una palmerita. Como veis, bien simpática. Aquí está nuestro amigo Espinarco. Y aquí un trampolín rampa. La cual irá puesta, supongo, que nuestro amigo Chomp Cadenas. Que pronto lo montaremos. Bolsa número 3. Vale. Pero ahora os muestro un poquito qué es lo que hace esto. Este bloque que nos da. Pues un montón de monedas. Ya lo veréis. Se ha forrado Mario. Sí, señor. Así que, chicos, aquí tenemos una pieza fundamental para conseguir buena puntuación al final del recorrido del LEGO Super Mario. ¿Ok? Pero bueno, Ray. Montamos ya Chomp Cadenas para ver qué tal funciona y qué tal queda en este nivel. Así que, venga. La aplicación. Salimos aquí. Seguimos los pasos. Y se acabó. Bolsa abierta. Vamos para allá. A ver. Apartamos esto. Ok. Abrimos la bolsita. Y voilà. Sí, señor. Los amigos Chomp Cadenas. Se viene ahora, ¿eh? Apartamos esto. Sí, señor. Y a seguir los pasitos de la aplicación. Mirad. Aquí tenemos ya al Chomp Cadenas y ahí aparece Mario. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a ver cómo reacciona Mario al derrotar a Chomp Cadenas. Ahí está el código, como veis. No se puede derrotar, ¿vale? Pero aquí habrá un mecanismo con alguna rampa, que ya veréis ahora, ¿vale? Para derrotarlo y poder acceder a esas monedas aquí al fondo, las veis, ¿no? Esas monedas habrá que acceder a ellas para poder conseguirlas y conseguir un montón de puntos. Ahí tenemos el nivel montadito. Es pequeñísimo, es muy básico, pero aún así va a encajar muy bien en el nivel que tenemos montado grande. Así que venga. Mario, a la aventura. Vamos allá con Espinarco. Lo golpeamos. Ahí está, derrotado. Y ahora, ¿qué hacemos con Chomp Cadenas? Pues muy fácil. Vamos aquí. Pulsamos fuerte. Otra más. Bien fuerte. Y se irá volando, ¿vale? Y podremos ya acceder a las monedas. Venga, monedas. Ahí está. Nos hemos forrado, ¿eh? Ahora sí, se ha ido a tomar viento lo que he hecho en Cadenas. Ha llegado hasta aquí. Ha quedado bien fuerte para que podamos alcanzar el bloque. Mirad hasta dónde llega Chomp Cadenas. Salta la palmera, ¿sabes? Ya aquí tenemos acceso a las monedas que ya hemos conseguido antes, ¿ok? ¿Montamos ahora todo el resto? Sí, ¿verdad? Vale, amigos. Ya tengo por aquí colocado al Chomp Cadenas, como veis, ¿vale? Y aquí veréis también todo el circuito de la aventura que haremos ahora mismo, ¿vale? Tenemos el pantano con floruga. Todo está envenenado. Y si toca esto, Mario, va a reaccionar tal que así. Un segundo, que lo busco. Ahí está. Mirad cómo reacciona Mario a lo que sería el veneno. Mirad. El pobre. Mira cómo sufre. Pobrecito, ¿eh? Hasta que queda un poco, pues, mareado. Hombre, tanto veneno es normal. ¿Ok? ¿Se lo cura o no? ¿Se te cura, Mario? Ahora. Ya está. Qué simpático es. Mirad. Aquí sigue esto, ¿vale? Con una parte del lava. Y ojo. ¿Quién es este? Este es Larry. Y aquí la meta. ¿Vale? Algo sencillo. Es larga el circuito. Pero bueno, aún así, vais a ver cómo funciona todo esto y cómo lo pasamos. Y a ver si conseguimos un montón de monedas y también nos da tiempo. Ya veremos. Venga. Empezamos ya la partida. No sin antes que le des un fuerte, ¿qué? Un fuerte like ahora mismo a este vídeo. Y suscríbete si te gusta el ego. Porque veréis más vídeos. Venga, Mario. Arrancamos. Ya cómo va. Hasta luego. Aquí ya, pues. Cruzo el puente. ¡Ojo! Como lo cruza. Y venga. Que me dan una estrellita. Muy bien. Venga, eliminado tal cual. Aquí lo echamos. Venga, monedas. Dale más. Ya está. Y lo coloco en la base. Ahí está. Con floruga hay que golpear, ¿vale? La parte del puente. Ahí está. ¡Uepa! Desmontado. ¿Lo habéis visto, no? Pasa por aquí. Adiós, Goomba. Y continuamos hasta la base esta. Vamos con la balsa. Hasta aquí. Y venga. Lo golpeamos. Y ojo esto. Que viene esto que está muy interesante. Ya veréis. Ok. Y aquí, pues, nos dan un poco de monedas. Ahí está. Perfecto. Diez monedas. No está mal, ¿eh? Aquí. Menos mal que hay tiempo extra. 15 segundos. Suficiente. Volveamos a la bomba. Mírala. Que explotó. Ahí está. Seguimos. Este aquí. Eliminado. Muy bien. Y ahora viene el turno del Larry. Larry. Acostado, ¿eh? Rápido. No hay tiempo, ¿sabes? Atención. ¿Cuántas monedas hemos conseguido? Ahí está. Ojo, ¿eh? 61 monedas. Cuidado, ¿eh? Es bastante, ¿eh? No está mal. Bueno, amigos. Ya lo habéis visto. El set del Chomp Cadenas de LEGO Super Mario. Ya lo hemos montado. Lo hemos probado. ¿Os ha gustado o no os ha gustado, chicos? ¿Queréis que traiga más sets de LEGO Super Mario? Pues... Hay que hacer un fuerte like a este vídeo, ¿ok? Y insisto, repito, tenéis en mi canal un montón de vídeos de LEGO Super Mario. Desde el castillo de Bowser, el desierto, la mansión encantada de King Boo, por si queréis verla, está en mi canal. Tenéis un montón de sets montados ya y preparados para que lo veáis. Cracks, crux, nos veremos en el próximo episodio con otro pack que tengo por aquí detrás, que es el de planta piraña, ¿vale? Ahí está el set de planta piraña, que por cierto, está aquí, ¿vale? Ya ha puesto, pero no lo miréis. Ir ahora a ver el vídeo, ¿vale? Bueno, aún no. Lo subiré dentro de unos días. Y aparte, habrá que ver también esos sobres de enemigos aleatorios y también los trajes nuevos de Mario. ¿Cuándo haremos esto? Pues muy pronto, ¿ok? Cuantos más likes, más pronto será. Nos veremos. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita. Sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, en todas partes. Nada, ahora sí que me voy. Os dejo por aquí mi canal por si quieres suscribirte. Lo tenés súper a mano, a dos clics y suscrito. Y aquí abajo, por si quieres también, te dejo otro vídeo más que te pueda interesar. ¿Vale? También te leo Super Mario, de más sets. Ve a verlo. Este, ¿eh? El próximo día, ya lo sabéis. Entra.